Valentina corre feliz a la tiendita de Don Pascual a pagarle el dinero que le prestó Don Pascual le vengo a pagar Tan rápido señorita, tu si que eres una buena vendedora Bueno me sobra algo de dinero, llevaré algunas cosas para comer estos días en lo que llega mi papá Vale compra algo de comida, pero ya se hizo de noche por lo que se va rápidamente a su casa Tengo que apurarme porque si Carmen me ve llegar a esta hora, la que se me va a armar Al llegar guarda feliz todo lo que compró Con todo lo que compré ya no pasaré hambre algunos días, espero que mi papá no tarde en regresar Bueno ya merezco comer algo, muero de hambre Carmen la ve y se pone furiosa ¿Dónde andabas mocosa? Ya viste que hora es, la casa está sucia y no has preparado nada para cenar Pero si tú te fuiste a un restaurante a comer, no había nada en el refrigerador y tuve que ir a vender unos helados para ganar dinero y comprar las cosas que necesito Vender tú ¿Crees que me voy a tragar ese cuento? Me robaste dinero ¿verdad raterita? Carmen acusa a Valentina de haberle robado dinero y la llama ladrona No, yo no soy ninguna ratera Entonces ¿de dónde sacaste el dinero para comprar todo eso? Ya te dije que fui a vender Pues no te creo nada, me vas a regresar el dinero que me robaste ahora mismo No te lo voy a dar porque es mío, yo me lo gané Vale corre a su habitación, pero Carmen la persigue y la jala del brazo, tirando a Vale de la escalera Dame el dinero ahora mismo Vale cae herida y llora de dolor Carmen ayúdame por favor Ya párate exagerada, ya ves eso te pasa por coda, por no querer darme el dinero que me robaste No puedo levantarme Carmen, me duele mucho la pierna, ayúdame por favor Carmen piensa que Valentina le miente Pretextos para no hacer nada No Carmen, lo juro, me duele mucho la pierna, no aguanto, llévame al hospital prometo no decir lo que pasó Carmen se da cuenta que Valentina está lastimada y molesta la levanta para llevarla al doctor Ay bueno te llevaré al hospital pero donde descubra que me estás engañando, pobre de ti Carmen sube a Vale al auto y la lleva al hospital Ni creas que tu chistecito te va a salir gratis, me vas a tener que pagar todo lo que me gaste Si Carmen Al llegar la atiende el doctor Romero, amigo de su papá, hola Valentina que sorpresa, cuánto tiempo sin verte, como estás pequeña y tu papá Hola doctor, mi papá se fue de viaje, vine aquí porque me duele mucho la pierna Déjame checar, espero que no sea nada serio Ay por supuesto que no, Valentina a veces es muy exagerada El doctor le checa la pierna a Valentina, pues ninguna exageración señora, lo que trae Valentina parece ser una fractura, claro que para estar seguro le tomaré una radiografía Y eso cuesta mucho, si es así mejor me la llevo y con una bendita le arreglo la pierna Pero que le pasa señora, como puede decir eso, es la salud de Valentina Era broma doctor, jágale lo que sea necesario El doctor se da cuenta que Valentina está incómoda con la presencia de Carmen y la saca Muy bien, puede esperar afuera por favor en lo que le realizo la radiografía a Vale Puedo pasar a la radiografía con ella No, porque rayos X es un área restringida, solo puede entrar la paciente Está bien doctor, solo deje despedirme de Valentina para que vaya tranquila al estudio, ella suele ser muy nerviosa Claro, adelante, antes de salir a la sala, Carmen amenaza a Valentina Mira mocosa, cuidadito con abrir la boca, si dices lo que te pasó te juro que no vuelves a ver a tu padre De eso me encargo yo, está claro Sí Carmen, que te vaya bien, mi pequeña voy a estar en la sala esperándote Tonto metiche, como se atreve a sacarme Vamos Vale, el doctor se lleva a Valentina a rayos X Pero antes de hacerle la radiografía trata de que Valentina le cuente si recibe algún tipo de maltrato por parte de Carmen Vale te conozco de años, sabes que apreciaba a tu mamá y que tu papá es un gran amigo mío Lo que quiero decirte es que si estás sufriendo algún tipo de maltrato por parte de esa señora puedes decírmelo No, Carmen es buena conmigo, nunca me maltrataría ¿Estás segura? Te conozco muy bien que estoy seguro que algo te pasa Sí doctor, no me pasa nada, solo es el dolor de mi pierna Ok veamos, el doctor le hace la radiografía a Vale y se da cuenta que está fracturada Muy bien Vale la radiografía nos muestra que tienes una fractura en la rodilla, puedo saber como te la hiciste Estaba en la escuela jugando fútbol y me pegaron una patada ¿Y desde cuándo juegas fútbol? El doctor sospecha que Valentina le miente No tienes que responderme si no quieres, ya casi te vas a casa, solo voy a ponerte un inmovilizador El doctor le coloca una férula en la rodilla Listo Vale, tienes que usar estas muletas un tiempo solo para que no apoyes la pierna Sí doctor, muchas gracias, ya me siento mejor Antes de llevar a Vale con Carmen, el doctor trata una vez más de que Valentina le cuente lo que sucede Vale, antes de que te vayas recuerda lo que te dije, puedes confiar en mí para cualquier cosa Vale no responde, el doctor no logra que Vale diga la verdad Mientras tanto en la sala de espera Rayos como tardan, si a la mocosa se le ocurre abrir la boca, pobre de ella ¿Por qué tardaron tanto? Justo iba a buscarlos Señora, Valentina sufrió una fractura en la rodilla y va a tener que estar inmovilizada ¿Me puede explicar cómo se hizo esa fractura? Pues Valentina mi pequeña es una niña muy hiperactiva y andaba corriendo de un lado a otro Se tropezó y se cayó en la casa En la casa entonces El doctor confirma que las dos están diciendo mentiras Muy bien Vale, te veo en una semana para revisar cómo va tu pierna Ok, salúdame a tu papá en cuanto lo veas, cualquier cosa tienes mi número, no dudes en llamarme Gracias doctor Le agradezco doctor sus atenciones, pero le aseguro que no vamos a molestarlo de nuevo Ahora si nos despedimos, hasta luego Vámonos Valentina que se hace tarde Adiós doctor, nos vemos Valentina y Carmen se van del hospital y el doctor se queda preocupado Carmen le pregunta a Vale que fue lo que habló con el doctor ¿Qué le dijiste al doctor Valentina? Nada Carmen, solo le dije que me caí jugando fútbol Eres una tonta, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Lo mejor era quedarte callada, espero que ese metiche no arruine mis planes Perdón Carmen, pero tampoco me dijiste lo que tenía que decir Cállate, ya fui a gastar mi dinero al hospital, ahora si dame el dinero que tienes guardado Tienes que pagarme todo lo que me gasté en el hospital Al llegar a la casa Vale le da el dinero que ganó vendiendo helados Toma, es todo lo que me quedó Bueno este dinero no es ni la mitad de lo que yo gasté Pero en cuanto te recuperes te largarás a trabajar, porque yo no pienso mantenerte Si Carmen, lo que digas, vete a tu habitación que no soporto verte ¿Me puedes ayudar a subir? Claro que no, hazle como puedas Carmen se va a su habitación y Valentina sube con mucho trabajo las escaleras Al llegar a su habitación escucha a Carmen discutiendo por celular y se acerca para escuchar Te digo que estoy harta de la mocosa, ya no la soporto No aguanto estar en esta casa un día más Tengo que buscar la manera de abrir la caja fuerte antes de que Julio regrese Estoy harta de fingir que lo quiero En cuanto tenga el dinero nos vamos al extranjero Valentina sin querer hace ruido y Carmen la escucha Vaya vaya, con que me estás espiando No Carmen solo pasaba por aquí Espero que hayas escuchado todo lo que dije porque estoy harta de ti y de tu padre Sabes por qué fingí quererlo ¿Por qué lo engañaste Carmen? Porque tu papá tiene mucho dinero y es muy tonto Creyó rápidamente que yo lo quería pero solo lo engañé Lo único que quiero de él es su dinero Pero el muy codicioso no me dio la clave de la caja fuerte Me da gusto así no podrás salirte con la tuya ¿De verdad crees que me voy a quedar de brazos cruzados? Claro que no Valentina, si por eso te tengo a ti Tu mocosa de seguro te sabes la clave Así que te exijo que me la digas ahora mismo No te la voy a dar y en cuanto papá llegue le diré quién eres realmente Cuando tu papá llegue yo estaré lejos de aquí Sentada en alguna playa en el extranjero gastándome todo su dinero ¿Por qué eres mala Carmen? Mi papá confió en ti Deja de hablar cursilerías y mejor dame la combinación de la caja fuerte Te advierto, es mejor que lo hagas de una vez por todas Porque tengo vigilado a tu papá y si tú no cooperas Puedo hacer que en este mismo momento una bala le atraviese su tonto corazón de pollo Eso es mentira, solo me lo dices para asustarme Ninguna mentira, mira esto, tengo un amigo apuntando el corazón de tu papito Así que si no quieres quedarte completamente huérfana Ábreme ahora mismo la caja fuerte Carmen le muestra una foto de su amigo vigilando a su papá Carmen por favor dile a tu amigo que no le haga nada a mi papá Yo haré lo que quieres, abriré la caja fuerte Valentina se apresura a abrir la caja fuerte Mientras tanto en el hospital, Ana te acuerdas de Valentina, la hija de Julio mi amigo Así, ya me acordé doctor, ¿qué pasa con ella? La vi hace unas horas, venía acompañada de una mujer, al parecer Julio volvió a casarse Pobre Valentina, el perder a su mamá fue un golpe muy duro Ya me imagino lo difícil que debió ser acostumbrarse a una madrastra Si, el punto es que me parece que Valen no es feliz, algo le pasaba y esa tal Carmen no me dio confianza, es más se me hace conocida de algún lado No se estará imaginando cosas doctor No lo creo, me prestas la otra computadora Claro, no tiene ni que pedirlo Gracias Ana, el doctor busca en la web noticias de los últimos meses y descubre que Carmen es buscada por la justicia ya que presenta denuncias por estafas millonarias Aquí está Ana, te lo dije esa tal Carmen es una estafadora, sabía que la había visto en algún lado No puede ser, entonces sus sospechas serán ciertas, debe alertar a su amigo Julio, pobre Valentina Tengo que llamar a la policía antes de que esa mujer le haga daño a Valentina El doctor llama a la policía y denuncia a Carmen, mientras tanto en casa Valentina logra abrir la caja fuerte Listo Carmen, puedes llevarte todo el dinero, por fin soy rica Carmen agarra todo el dinero y lo guarda en una maleta Carmen ya tienes lo que querías ahora vete, pero antes llama a tu amigo y dile que se aleje de mi papá, será un placer Valentina Carmen marca a su amigo para avisarle que ya tiene el dinero Hey Roberto, somos ricos, la mocosa me abrió la caja fuerte y ya tengo el dinero, tienes que venir enseguida, te veo en el aeropuerto, pero antes hazme un último favor Claro Carmen, solo dime Atraviesale el corazón a ese tonto Como tú órdenes El amigo de Carmen recibe la orden de hacerle daño al papá de Valentina No, como pudiste Carmen, me engañaste, eres mala Lo siento niñita, ahora si eres una tonta huerfanita Lástima porque te quedaste sin papás y sin dinero, me iba a deshacer también de ti, pero cambié de opinión, mejor te dejo para que pases el resto de tu vida entre la basura Bye Valentina Carmen está a punto de irse pero se escuchan las sirenas de la policía Maldición, nadie va a arruinar mis planes No te vas a ir así Carmen, tienes que pagar por lo que le hiciste a mi papá, cállate mocosa y déjame en paz No, no te voy a dejar ir, eso lo veremos Carmen corre a la salida pero Vale la persigue, Carmen y Vale forcejean en la escalera Quítate de mi camino Carmen empuja nuevamente a Vale de la escalera Sin importarle Carmen sale a toda prisa sin darse cuenta que un auto pasaba a toda velocidad y la atropella Los policías llegan a la escena y ven que Carmen aún está con vida Ayuda, ayúdenme por favor, me duele mucho El doctor llega a la casa de Valentina y entra a buscarla Vale, Vale, ¿dónde estás? El doctor ve a Valentina mal herida y llama rápidamente a una ambulancia Doctor por favor tiene que ayudar a mi papá, está herido Si Vale no te preocupes te curaré a ti y a tu papá Vale es trasladada al hospital al igual que Carmen Horas más tarde Doctor, doctor, ¿dónde está mi papá? No te preocupes Vale, me comuniqué al hospital de Monterrey Y afortunadamente tu papá está bien, la bala solo le pasó rozando el hombro, es más ya viene para acá Gracias doctor, no sé cómo voy a pagarle lo que hizo por mí y Carmen se escapó No Vale, el karma actuó y Carmen tuvo su merecido, aunque suene feo ¿Qué le pasó? Un carro la atropelló y lamentablemente no va a volver a caminar Pobre Carmen a pesar de todo lo que hizo, no me alegro que haya tenido ese accidente A pesar de todo Vale se compadece de Carmen Doctor ayúdeme, tengo que caminar, no quiero quedarme así toda mi vida Calmese señora El papá de Valentina llega al hospital Vale, mi niña, perdóname nunca debí haber metido a esa mujer a la casa, le prometí a tu mamá que iba a cuidarte y le he fallado No te preocupes papá, estamos bien y eso es lo que importa Perdóname hija Papá quiero pedirte un favor Claro hija, solo dime No quiero que denuncies a Carmen, ella ya tuvo su merecido por lo que hizo, quedará el resto de su vida sin poder moverse, creo que con eso es suficiente No lo haré hija, lo prometo Vale convence a su papá de no presentar cargos en contra de Carmen, años después Maldición, la que debe estar entre la basura es Valentina y su papá, no yo, estuve a punto de estar en una playa en el extranjero Señorita, una monedita por favor, no he comido en semanas, hola Carmen No, 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 no ¡Suscríbete al canal!